Y pues nada amigos ya nos llegaron los dos productos que vamos a empezar a consumir Bueno uno ya lo estábamos consumiendo solo que se me había acabado y pues bueno ya Toco cambiar un poco la marca, vamos a probar una nueva marca de creatina Y el que si es super nuevo es que vamos a probar creatina de malato Que es un precursor del oxido nitrico, entonces vamos a ver que tal Bueno pues aquí ya nos llegaron los dos paquetes Este, la creatina En esta ocasión vamos a probar la marca Birman Se supone que es una buenísima, vamos a destaparlo Y a ver, quitamos la tapita y vean la presentación En otro lado es como de cartón, aquí viene ahí como pegado nada más En esta ocasión pues es como de metalito Trae aquí su... uff que chulada eh Desde ahí hasta el envase está coqueto para poderlo abrir más fácilmente Vean Y pues nada ahorita, bueno al rato que ya lo voy a consumir pues le vamos a hacer este La pruebita para... Y a ver como se disuelve y todo eso, aunque creo que hay muchos videos pero bueno pues vamos a probarla Y en el transcurso de los días también les voy a decir que tal este... Si me ha ayudado a los entrenamientos y todo eso O sea de entrada... Yo la compré en Amazon me costó... Eh... 499 pesos y me llegó... Lo pedí un jueves, me llegó un sábado entonces... Pues vamos a ver que tal... Y bueno pues el segundo producto es este... Citrulina de malato... Citrulina de malato Y listo el otro producto pues es la citrulina Y ya le quitamos el plastiquito que traía ahí y bueno para abrirlo pues si es una tapadera tipo este rosca Y bueno hay que quitarle este... Este pues como sello... Es igual como de... De metal pero no esta tan facil de abrir entonces... A otra cosa es que este si esta... La creatina esta hecha en México... Y este si esta hecho en... Yusa... Entonces vamos a abrirlo y vamos a ver que tal... Eh... Este si me esta causando un poquito mas de trabajo abrir... Eh... Por el tíncopo... Como de pegado que esta... Lo que ahorita me pasa algo curioso es que logré hacer como un hoyito... Osea todavía no lo abro del todo... Le hice un hoyito... Y se escucho como cuando abres un refresco... Que... Este... Como que traía mucho aire... Entonces al abrirlo un hoyito pues se salió por ahí todo eso... ¿No? De hecho... No se si ahí se alcance a ver aquí... El... Por ejemplo... A... Este en el video... Bueno en la toma pasada pues estaba esta parte como... Desinfladita la parte de esto... Y ahorita pues... Se desinflo... Entonces voy a abrirla bien y vamos a ver que tal... Es... Pero... Es... 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 Gracias.